Como quisiera escribir en palabras Lo mucho que tú has hecho en mí Lo acabaría hoy porque pensí Que estoy obrando en mí Me he quebrado cada vez al pensar Lo mucho que tú has hecho en mí ¿Dónde estaría hoy si estuviera Tu gracia sobre mí? Solo quiero cantar esta canción para ti ¿Dónde estaría hoy? Si estuvieras tú adentro de mi ser Como pudiera yo vivir sin tu grana Vivir sin tu grana amor ¿Dónde estaría hoy si estuvieras tú adentro de mi ser? Como pudiera yo vivir sin tu grana ¿Dónde estaría hoy si estuviera? Como quisiera escribir en palabras, pero mucho que tú has hecho en mí No cabaría hoy porque tú sigues hoy obrando en mí No hay quebrar tocar hasta pensar, pero mucho que tú has hecho en mí ¿Dónde estaría hoy si no estuviera tu gracia sobre mí? Yo solo quiero cantar esta canción para ti Viví sin tu gran amor, viví sin tu gran amor ¿Dónde estaría hoy si no estuviera tu gracia sobre mí? Como tuviera yo, viví sin tu gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!